Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Amén. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragüita, yo te quiero mucho más. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita Nicaragüita, sangre de diriángel. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de Tamagas, pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Pero ahora que ya sos libre, Nicaragua, yo te quiero mucho más. Con mi burrito sabanero voy camino de Belén, con mi burrito sabanero voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El luterito mañanero ilumina mi senero, el luterito mañanero ilumina mi senero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén. Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tukita. Apurate mi burrito, que ya vamos a llegar. Tuki-tuki-tuki-tuki, tuki-tuki-tuki-tukitu. Apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luterito mañanero ilumina mi senero El luterito mañanero ilumina mi senero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va trotando Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va trotando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuk Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Con mi burrito sabanero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven Bajo el cielo azul de Nicaragua En el mar dulce del Cocivolca Hay una isla con dos volcanes Un paraíso verde de paz Donde el que llega siempre regresa Y en donde el cacique Nicaragua De su belleza se enamoró Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz La playa blanca de Santo Domingo Bajo la luna parece un mar Donde sus aguas tibias y buenas Entre el maderas y el Concepción Empiezan las noches de febrero Donde el isleño ofrece su mano Al que respeta su tradición Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Lugar sagrado de Barro y Cabe De los abuelos que la fundaron Como mandaba la profecía Donde tallaron en piedra dura Su historia llena de maravilla Su historia llena de maravilla Rostro mestizo que aún perdura Y que amalgama su identidad Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Chico largo en chaco verde Su leyenda, un misterio matizado con amor Y un milagro en paisaje de la punta La paloma acuarela solo pintada por Dios Ometepe, eso naja y ocarina Amuleto de oxidiana en mi canción Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Moyo, Galpa y Altagracia son los ojos De esta India que se baña bajo el sol Y sus pechos que se miran de San Jorge Son los volcanes, madera y concepción Ometepe, eso naja y ocarina Amuleto de oxidiana en mi canción Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz Y allá viene de Altagracia La danza de los zompopos Y en la señora del lago vienen llegando a Moyogalpa Pedro Joaquín Chamorro, Douglas Céspedes y Manuel Salvador Gómez Que me enseñaron a querer esta isla Ometepe, tierra prometida Ometepe, oasis de paz 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 ¡Fuera! Y nos vamos de Ometepe Pero pronto vamos a regresar A este oasis de paz ¡Suscríbete! 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 Allá en Puerto Cabeza A una reina conocí Ella es una sirena Me lo dijo el colibrí Figura de palmera Y ojos de cristal En su voz trae la melodía De su lengua original Me llevo a la playa, el sol la besó en su piel Esa dulce morena tenía labios de miel Porque tanta belleza no encuentra un querer Hoy es el gran momento y me hizo comprometer De una tierra lejana vino esa mujer Será de la Atlántida donde no hace falta llover Hablaba de ciudades y aldeas al fondo del mar Ya que toda nuestra raza desciende de aquel lugar Hablaba de ciudades y aldeas al fondo del mar Hablaba de ciudades y aldeas al fondo del mar Hablaba de ciudades y aldeas al fondo del mar Blanca, casa y aldeas al fondo del mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!